¡Cachos, velado! ¡Cachos, velado! ¡Cachos, velado! ¡Así, así, así! ¡Echale la camiseta! ¡Échale una camiseta! ¡No, no está cancha, no está cancha, eh! ¡No está cancha! ¡Ay, la madre que la parió! ¡Ay, sujetarla atrás! ¡Qué bonito! ¡Ya lo tienes! ¡Venga, moro! ¡Qué pasa que te vas a hacer, tío! ¡Me cago de tío! ¡Toma! ¡El chiste está malísimo! ¡Toma, cabrón! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Toma, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Lo podemos venir! Paco, ¿cómo has hecho para escapar la vaca? Vaya, 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 vaya artistas estas hechos, ¿eh? Me han dicho casi a YouTube.